Un salón de belleza o estética es un establecimiento comercial que brinda a sus clientes la mejora de su imagen con el objetivo de embellecer a quien requiere el servicio. ¿Qué te gusta de ir al salón de belleza? Me gusta de ir al salón, que me pongan bella. Cortarme el pelo, lavarme la cabeza. Cuando me lavan el pelo, la suavidad con que lo hagan. El masajito, el apapacho. Me gusta que sea algo bonita. Me gusta relajarme en el salón, escuchar música. Despejo la mente. Que cuando yo voy, mi pelo sale bien, bonito, lacio. Tú no tienes que preocuparte de que si me quedo bien, si me quedo mal. Me deja el cabello sedoso, lindo, limpio, que me dure mucho, que me pase el blower bien, que el pelo me quede bonito. Esto valió la pena. Un refrán conocido dice que el que quiere moños bonitos aguanta jalones. Pero no solo esto, también largas esperas y malos resultados. A ti, ¿qué es lo que te quilla de ir al salón? Cuéntanos alguna experiencia que te sucedió en el salón de belleza. Que me quemen todas las orillas, que me quemen la cara. Que me vuelen de turno. Que me halen el pelo. Tienes que perder mucho tiempo. Más de tres horas en el salón. Me quilla. Ese calentón de una hora y pico en el secador. Me quito mi turno. Que cuando vayan a cortar de que la punta se lleven todo. Hay gente que no seca bien. Duren una semana en que sea. No hay luz. Y que me quilla, que el pelo me quede seco. Una adecuada, pues, una vez. Duré como tres horas. Por el número de clientes que había y había un desorden. Ahí senté esperando. Que me toque, que digas, ven, pasar así a secar. Y pusieron una muchísima antes de mi turno. Y la muchacha lo que hace es que se ríe y que tenga que aguante. Una vez me pasó que ella no me lavó bien la cabeza. Oye, eso fue. Yo me supe hasta que ir. Y yo al otro día tuve que ir al salón nuevamente porque ella me la lavó mal. Me jaló el pelo y aparte de eso. Me quedó horrible. Y me dejaron el cabello como estamos aquí. Y el mundo se enteró porque yo los regué. Uno termina desesperándose. El acudir a un salón de belleza puede traer resultados tanto positivos como negativos. Lo recomendable es ponernos en manos expertas que puedan brindar un servicio de calidad para embellecer nuestra imagen.